Escribo por la necesidad de entrar a otros mundos, a otras historias, explorar otra forma de vivir. Me gustaría hablar con mis lectores, compartir con ellos el entusiasmo de los mundos que uno crea, hablarles de cómo el proceso, de dónde han salido las historias, qué reflejan, qué inquietudes, y también hay una curiosidad, yo creo que aquí en Escriber tiene siempre una curiosidad de escuchar las reacciones y cómo la gente vive tus historias, aparte de cómo uno las vive. Se aprende con la vida, yo creo que es importante uno estar siempre alerta y en contacto con las cosas que están pasando a tu alrededor, por lo menos yo, con el tipo de escritor que yo quiero ser. Si no escucho, si no participo, pues entonces mi escritura yo creo que no la puedo lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!